Tenemos una práctica, una práctica de condición abierta, o sea que puede venir cualquier jugadora de cualquier club que consideren los técnicos que estén en condiciones de practicar en la preselección y bueno, vamos a hacer un número bastante abultado, yo creo que van a ser más de 30 chicas. Y de sub-16 una interasociación que se va a hacer los primeros días de junio y creo que se va a realizar en la Asociación del Oeste Santa Fecino, allá por el Trébol me parece, porque eso es un ínter que se tenía que hacer aquí en la ciudad de San Carlos y lo pasamos para allá porque está muy pegado la fecha al torneo grande nuestro. Entonces se lo pasó para allá y bueno, vamos a tener que viajar todas las asociaciones, que son ocho en total, en esa fecha del 4 de junio, vamos todos para allá y bueno, y jugamos el ínter a asociaciones en el Trébolense. ¿Qué actividades van a estar realizando aquí Mario? Tenemos entendido que van a entrenar durante varias horas. Sí, son tres horas, de tres a seis, casi es común a todos los entrenamientos de selección y de preselección. A veces lo hacemos en doble turno, bueno, pero esta vez es un solo turno largo y vamos a trabajar casi, te digo, el número nuevamente con 30 chicas y seguramente vamos a trabajar todos los fundamentos básicos como para ir observando cada una en su respectiva función, cómo se desenvuelven, cómo están y finalmente ir cerrando el número, que seguramente lo vamos a hacer de aquí a dos semanas, cerrando el número y la cantidad para quedarnos con 18 o 20 y después de ahí elegir las 14 que van a representar a la asociación de Santa Fe en esta interasociación. Estos entrenamientos Mario recién arrancan ahora, ya venían de antes, van a seguir viniendo aquí a San Carlos. Esta es la primera de esta categoría, se hizo en la categoría de sub-18, esta es la primera de 16 y bueno, veremos de qué se trata y cómo termina, pero sí, la idea es repasar algunos fundamentos e ir viendo cómo está cada chica y ir viendo, por supuesto, en cada fundamento y en cada posición qué es lo que más nos conviene por de acuerdo a las cantidades. Vamos al armario del torneo, falta realmente muy, pero muy poquito para que vuelvan a realizar este torneo que realmente es muy lindo, que ustedes lo disfrutan mucho, cuesta organizarlo porque hay mucho trabajo pero bueno, felices, me imagino de que puedan volver a realizarlo, falta 20 días nada más y ya comienza. Sí, una alegría plena el poder volver a organizar nuestro torneo tradicional, este año es la 30 edición, se llamó Bodas de Perla y que no la venimos, no la podemos hacer en los últimos dos años por la pandemia y bueno, estamos tratando de darle lo mejor a cada uno de los clubes que nos visitan, hay clubes de todos lados, hasta de Brasil, como siempre vienen, tienen tres instituciones o tres clubes de Brasil, después vienen muchos clubes de Mendoza, San Juan, vienen equipos de Buenos Aires, de Córdoba, prácticamente viene de todo el país, y bueno, y la provincia de Santa Fe que tiene un semillero de división inferior extraordinario, buenos equipos. Así que bueno, tenemos la suerte de que la podemos organizar nuevamente, hay subsedes, subsedes en Santa Fe, en el Club Banco Provincia, subsede en Alma Junior de Esperanza, el Club Atlético Fran, Libertad de San Jerónimo Norte, nosotros aquí en San Carlos Centro tenemos el Club Argentino, Central de San Carlos y San Carlos Sud, progresista de San Carlos Sud, y también tenemos Jorge Niuvere de Galve que está cumpliendo 100 años esa institución, así que le dimos nuevamente una subsede allá y se va a jugar varios partidos, viernes y sábado, y el domingo vienen todos para acá a desarrollar el cierre de todas las categorías. Veía Mario el listado de los equipos que van a estar participando, de los clubes, y bueno, realmente intacta la participación de los clubes, realmente como siempre, como todos los años, los clubes se suman y quieren venir todos aquí a San Carlos a participar del torno de ustedes. Sí, de clubes hay más o menos unos 70, 75 clubes, yo no lo tengo muy claro en la mente, pero es más o menos el número, y de equipos pasamos 130 ya anoche, y siguen llegando inscripciones, porque seguramente alguno queda descolgado o lo deja para el último, así que bueno, hoy por ejemplo recibimos 5 inscripciones más, y así va a ser de aquí hasta el final, entonces bueno, la cantidad es buena, hay que prepararse muy bien para atenderlos a todos, y espero que estemos acompañados básicamente por lo de siempre, primero en las instituciones, aquí en San Carlos tenemos siempre colaboradores históricos, como el colegio, por ejemplo, que nos presta sus instalaciones, bueno, el club, ni hablar, la mutual del club también, y bueno, las instituciones amigas que colaboran están siempre con nosotros, y municipalidad, municipalidad, un apoyo histórico, a pesar de que cambiaron varios intendentes, desde que comenzamos en el 90, y después también gente que colabora, como Leritier, la Cristalería San Carlos, y bueno, tenemos Besones, mucha gente que siempre estuvo con nosotros en todos los históricos torneos que hicimos. Entonces Mario, a ir agendando entonces, ¿cuándo va a ser este torneo? Seguramente estaremos aquí dándonos una vueltita, pero para la gente que quiera saber, y que seguramente también se quiera acercar a ver un poquito. Sí, el torneo a la fecha este año es el 20, 21 y 22 de mayo, y bueno, coincide, el 21 de mayo coincide por pura casualidad, el gimnasio está cumpliendo 41 años ese día, así que bueno, seguramente vamos a hacer algún pequeño acto para eso.